La cantidad de números entre estos valores 1 y 10 es, y vamos a poner un igual y vamos a mostrar la variable contadora. Así de fácil digamos los contadores y ponerlos al final, ahí está, vamos a contar que número está entre 1 y 10, que ingresa el usuario, vamos a ejecutar, vamos a probar. Bueno, ingresa un 6, obvio que ese sí está entre 1 y 10, ahora ingresa otro número, le digo que sí, un 20, desea continuar, sí, le voy a decir que un 8, le digo que no, ya no quiero terminar. Listo, perfecto, fíjate que la cantidad de números que está entre 1 y 10 es 2, ¿por qué? ¿estaría bien o no? Bueno, fíjate, el 6, la variable num al principio para la primera vuelta vale 6, 6 está entre 1 y 10, o sea es mayor o igual a 1, perfecto, verdadero, true. Y, vamos a ver si acá nos da un verdadero, 6 es menor o igual a 10, perfecto, se incrementa el acumulador, el contador digo, el contador cuánto es? 0, si lo incrementas vale 1, ya tendríamos 1. Y bueno, esto hace lo que hacía hace rato, sí, eso ahí, vamos a ver la respuesta, la respuesta es sí, este ingreso es sí, bueno, vuelve a repetir, entonces me vuelvo y digo, ah, le pido otro número, que es el que está pidiendo aquí, el 20, ahora la variable num vale 20, 20, ¿está entre 1 y 10? No, por tanto, ésta nunca entra ahí y sigue en las siguientes líneas, sí, así va bajando. Vamos a ver la respuesta, la respuesta es que sí nuevamente, sí es igual a sí, perfecto, vuelve y por tanto pide el otro número que es un 8, el 8 obvio que está entre 1 y 10, la selectiva esta, el if, pregunta si ese número está entre 1 y 10, es un 8 o que no? Entonces sí lo cuenta, ya tendríamos 2, y fíjate que acá ya termina porque la respuesta es un no, y fíjate que esto calcula tranquilamente lo que veníamos calculando y acá dice, mirá, es 2, y está bien, perfecto, acá estamos mostrando ese contador. Ahora algunos preguntan y digo, ¿por qué siempre va el último? Y bueno, vos probá, es de acuerdo al enunciado que te den. Podríamos copiar esto, lo podríamos poner, no sé, había aquí adentro, después que hagamos este if, si quieren lo ponemos ahí, ahí, mostramos el contador, fíjate, ejecutemos y vamos a probar. Mirá, ingresó un 7, mirá, ya tengo 1, o sea, apenas se cumpla esto, o sea, apenas, por cada vuelta va a ir mostrando el valor del contador, fíjate, vale 1 dice, para esa vuelta, le digo que sí, va a dar otra vuelta, ¿qué no? 20, la cantidad es 1 de vuelta, y obvio porque el 20 no está entre 1 y 10, pero así, sigo y le ingreso, no sé, un 4, está entre 1 y 10, sí, perfecto, y luego muestra el contador, ¿o no? Y fíjate, ahí se va mostrando, pero siempre va mostrando, y es como es que estorba, viste, a cada rato, ¿para qué quiero saber la cantidad? Este es como una cantidad parcial, o sea, por cada una de las vueltas te va mostrando el resultado. Lo mismo podés hacer con el acumulador, este acumulador que está aquí, si querés ver la suma parcial de cada uno, lo podés poner dentro de la estructura repetitiva, no hay ningún problema, y vas viendo cuánto vale el acumulador por cada una de las vueltas, ¿sí? Pero en este caso, fíjate, siempre te muestra, por más que el número sea entre 1 y 10, o no sea entre 1 y 10, bueno, yo voy a decir que este, si quiero, lo puedo mostrar aquí adentro, cuando el número sea contado y sea un número entre 1 y 10, cuando lo cuente, listo, lo muestro, vamos a probar, fíjate, si lo pones dentro de esta estructura IFS, solamente se va a ejecutar cuando se cumpla la condición del IFS, 7, bien, perfecto, me muestra, ya tengo 1, 1 en la bolsa, sí, sí, y yo le digo ahora un 20, pero no me muestra, ¿por qué? porque no se cumplió la condición, y esta sentencia está dentro de esta estructura del IFS, si se cumple, recién se ejecuta, vamos a darle que sí, vamos a decir un 5, ahí está, el 5 sí está, por tanto aquí muestra que está, ¿cuánto tengo? ya tengo 2, ¿ves? y así va mostrando, es como una suma, un contador parcial, digamos, va mostrando cada rato, sí, pero como que no es necesario, yo generalmente cuento y luego al final le digo al jefe, che, tengo cuántos números ingresaron entre 1 y 10, son 20 números, son 2 números, 3 números, al final, no le está diciendo cada rato, che jefe, tengo un número que ingresó recién, está entre 1 y 10, tengo otro número que ya está, así no, al final estaría más bueno, pero bueno, como te digo, depende del enunciado, digamos, de lo que te diga, bien, ¿dónde está? en esta parte, bien, aquí, vamos a esta parte del, de contar, también podés contar si querés los números pares o impares, ¿cómo serían los números, por ejemplo, pares? para contar los números pares podríamos hacer un if, ¿sí? bueno, podríamos sacar este, ¿no? pero ya lo vamos a sacar, para contar los números pares, algo así sería, o impares, podríamos decir, así, que la variable num, le saco el resto, el módulo, el módulo es el resto con el valor del 2, hasta ahí está calculando solamente el resto, pero esto no es condición, esto que estoy pintando me va a dar un numerito, ese numerito es el valor del resto entre este valor y este valor, voy a preguntar si ese resto es, por ejemplo, igual a 1, si es igual a 1, quiere decir que es impar el número, entonces voy a mostrar, muestra un cartelito nada más, ya que estamos aquí, es impar, ¿sí? no hay ningún problema, obvio que aquí también podés contar, podés sumar lo que vos quieras, ¿sí? vamos a, si el número es impar, que muestre este cartelito, el número es impar, o podemos mostrar, diciendo el, el número más, y vamos a concatenar con la variable num, más, es impar, así, que me diga, el número 7 es impar, esto es, para calcular si un número es par, impar, pero para eso vos tenés que calcular el resto entre esa variable donde está guardado tu número, y le calculás este, este porcentaje es el resto, o módulo se llama, el resto, como hacía en la primaria, ¿o qué no? cuál es el resto, tenés dividendo, divisor, cociente, y el resto, bueno, esto te calcula el resto, bueno, si querés ver cómo sería el resto, fíjate, poné un siso antes, y podemos poner la variable num, porcentaje 2, y vas a ver cuál es el resto de ese número, cuál es el resto del número dividido entre 2, yo lo parto siempre entre 2, ¿sí? para calcular si es par o impar, en este caso, esto calcula el resto nada más, el resto, pero si vos lo pones solito, no es condición, y está mal, fíjate, Java te dice, mirá, no se puede resolver, no se puede convertir from a un boolean, porque las condiciones son booleanas, son true o false, ¿viste? Bien, hasta ahí, pero esto se entiende, ¿no? Esto es para calcular un resto, hasta ahí lo que tengo pintado, imagínate que es un número, puede ser un 0, puede ser un 1, ¿sí? Entonces, si ese valor yo lo comparo, o sea, voy a preguntar si es igual a 1, para mí es impar, pero si pongo igual a 0, es par, ¿sí? Nosotros estamos preguntando por impar, por lo tanto pongo igual a 1, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a ingresar un número, voy a ingresar un 7, ahí está, perfecto. Acá me dice 1, ¿de dónde sale 1? Aquí, de este que estoy ejecutando aquí. Está bien, esto ya lo hicimos, sigue calculando por atrás, ¿sí? Aquí, esto, mirá, un 1. El resto entre el valor 7 y 2 me da 1, hacelo en la hojita, fíjate, 7 dividido entre 2 me da un resto de 1. Y entonces acá imagínate que acá aparece 1, 1 es igual a 1, verdadero, por tanto, fíjate que te muestra el número es impar. Fíjate, el 7 es número, es par, impar, ¿o no? Bueno, si acá para este camino es impar, para el otro podemos abrir un else, fíjate, y aquí poner lo mismo, pero vamos a cambiar de cartelito, que sería es par. Por ejemplo, voy a poner, no sé, un 8. Fíjate, es par, está bien, fíjate que el resto, fíjate cuánto me dio, 0. 8, le saco el resto con el 2, ¿cuánto me da? 0. Entonces acá imagínate que aparece un 0. 0 es igual a 1, falso, viene por el else y dice, ah no, es par. Y es lo que ves aquí. ¿Estamos bien? Ahí tenés para par o impar. Podés preguntar primero por par, preguntando el 0 y cambia los cartelitos también. Depende de lo que quieras preguntar, digamos. ¿Hasta ahí bien? Bien, viste que son if dentro de los dos, puede hacer un if, puede haber un switch también, no hay ningún problema, ¿sí? Depende de lo que diga el enunciado, por eso siempre digo. Ahora, vamos aquí. Ya que estamos, viste que aquí la condición tenemos que es igual a un sí, minúscula. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ingreso un 8, está bien, va a ser, me dice, ¿dece a continuar sí o no? Y yo le pongo que sí, pero en mayúscula. Se terminó. Fíjate que me aparecen los resultados finales. ¿Por qué se terminó? Porque yo en la variable res he guardado sí, mayúscula. Pero acá dice sí, minúscula. Por tanto, cuando el equals compare este string con este string, el resultado, ¿cómo es? Falso. Por tanto, sigue en la siguiente línea. Y es lo que vos ves aquí. Se termina. ¿Pero por qué si yo le dije que sí? Bueno, hay forma de solucionar esto. Lo que vamos a hacer es agregar un O, O lógico. Y vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí. Sí, ¿dónde está? Vamos a copiar esto. La vamos a pegar. Y podemos preguntar que también, si no es igual a esto, que sea O, puede ser, ¿cuál es esa dos líneas? ¿Cuál decís? Acá sería igual a C mayúscula. Vamos a agregar un operador lógico O. El O lógico, para que sea verdadero, alguna de las condiciones tiene que ser verdadera. O las dos simultáneamente. Sí, es el O lógico. Este es el O lógico. Acordate cómo funciona. Condición a la izquierda y condición a la derecha. ¿Estamos bien? El O, para que sea verdadero, tiene que tener un TRUE aquí. O puede estar el TRUE aquí. O puede estar el TRUE en los dos lados, digamos. ¿Sí? La única chance que el O lógico sea falso es que las dos condiciones sean falsas. Por tanto, toda la condición va a ser falsa. Fíjate que ahí agregamos esa condición más, que puede ser C minúscula o C mayúscula. Entonces yo digo, bueno, ahí estaría un poquito más bonito. Ingreso ahora C mayúscula y sigue. ¿Viste? Lo tomó. Porque C mayúscula viene aquí. Es igual a minúscula, falso. Acá tengo falso. Vamos con el O lógico. Sigue. C mayúscula es igual a C mayúscula TRUE. Por tanto, ¿vuelve a repetir o no? ¿Te das cuenta? Ahora, si querés seguir agregando un poquito más, para que sea un poquito más, podemos poner que él puede ingresar una I mayúscula y una I minúscula. También puede ingresar sigue, ¿no? Son todas las alternativas que puede ingresar. Entonces diríamos menos 5 y pongamos que él ingresa así. Ahí está. Y sigue, ¿viste? Entonces va a ingresar por este. Este va a ser TRUE. Esa sería una de las formas. O también lo que podemos hacer es saber... Sí, hasta ahí. Sí, porque con este es suficiente. Sí, luego se puede... Luego ve con string varias operaciones. Pero ahí te das cuenta que puede ser un poquito más seguro la condición, digo. ¿Sí? Bien, este es lo lógico. No te olvides. Bien. ¿Dónde está? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? Bien, ahora vamos a hacer otra forma del do, ¿sí? ¿Cómo terminaría? En este caso estamos terminando. La respuesta es a pedido del operador o del usuario. Cuando el usuario lo requiera va a terminar, digamos. Pero hay otra forma también te dicen, che, cuando el número que se ingresa es igual a 100, se tiene que terminar automáticamente. O sea, viene un vaguito, te ingresa un número igual a 100 y ya se tiene que terminar tu aplicación, tu algoritmo. Bien. ¿Cómo hago eso? Bien.